Música Fermina Costa, coordinador y fundador de la Escuela Vallenata, con más de 24 años de trayectoria en la ciudad, tiene un espacio virtual denominado Reflexiones para un Despertar. Esta vez en la campaña del Evangelio, la presenta el joven José Manzano de Maracaibo, Venezuela, una de las nuevas figuras con gran talento en la Escuela Vallenata. Hola, soy José Manzano, vengo de Maracaibo, Venezuela y voy a la Escuela Vallenata para ser un gran cantante. Estas reflexiones están encaminadas a llevar orientaciones y consuelo con base en el Evangelio por medio de campañas con melodías vallenatas para el despertar de las conciencias según lo ha expresado. En unión con la Fundación Escuela Vallenata promocionamos a las nuevas figuras y esta vez en el joven José Manzano, que tiene una gran cualidad para la música vallenata, estamos dándole todo el apoyo correspondiente, llevando a cabo un proceso humanístico, el arte musical y la campaña El Evangelio para llevar ese mensaje de Jesús para el despertar de las conciencias al interior de los hogares. Este mensaje nos habla de que si sufres, algo trae tu pasado, porque las pruebas nunca llegan sin razón.